Soy uno de esos que dicen que ya no creen en nada. Uno de esos que piensa que en esta vida mundana hay que vivir cada día que el tiempo rápido pasa. Eso de que hay un cielo, que algo mejor nos aguarda, eso no hay quien se lo crea. No entiendo quien se lo traga. ¿Cómo quieres que yo piense que en una altura sagrada alguien maneja mi vida, que en mi vida alguien manda y que me indica el camino y que mueve mis andanzas como a vulgar marioneta, como un pájaro sin alas? Yo soy uno de esos que creció cantando osanas y cuando fue caminando en esta vida de hojarasca perdió esa fe tan sencilla que le enseñaron en casa. No intentes más convencerme que yo ya no creo en nada. Pero hay un día en el año que no sé lo que me pasa, que me encuentro más nervioso, que algo noto que me falta y emprendo el camino de siempre acudiendo a tu llamada. Y busco un barrio flamenco, la sombra de una atalaya y un azulejo bendito y una fuente ya sin agua y antifaces rojos sangre y el vuelo de capas blancas. Y busco siempre a lo lejos a una virgen tangitana que ya tanto va sufriendo que el dolor la desampara entre el carmín de su palio y sus varales de plata. Y vengo buscándote a ti, al que quiebra mis entrañas, el que por más que resista mis ideas me desarma, si no quiero creer en ti, si yo ya no creo en nada, yo no sé qué es lo que tienes, pero hasta a ti algo me arrastra, tú mejor de los nacidos, gitano de pura raza, universal devoción que hasta fronteras traspasa, tú bulería de Santiago, tú saeta desgarrada, tú falseta de morado, tú capotazo de taula, tú que me robas mi ser y rebuscas en mi alma lo poquito que me queda de una fe que te proclama el Dios de este pobre ciego que te busca en su mirada. Y este incrédulo vencido se arrodilla ante tus plantas y grita desde eso adentro cuatro sencillas palabras, ahora que nadie nos mira, ahora que nadie repara, que benditas sean por siempre esas manos y esa cara y que se enteren los vientos, que cuando sale el prendimiento el mundo entero se para.